El marketing interno es básicamente aplicar una ciencia, que era la ciencia del marketing, que antiguamente sorbió exclusivamente, se aplicaba para los clientes externos a la compañía, a una nueva tipología de clientes, que son los clientes internos de todas las organizaciones. Hay un cambio, una mutación en el performance, en el output esperado por parte de los empleados de una compañía y a partir de ahí necesitas gente que esté absolutamente, sean auténticos creyentes en la filosofía de la compañía. A partir de ahí el marketing te da una serie de herramientas para poder desarrollar esa innovación, esa creatividad, ese compromiso, ese engagement de tu cliente interno respecto a tu empresa. Eso es el marketing interno. El caso de Vodafone básicamente lo que trata es de ser absolutamente coherente en su marketing externo y su marketing interno. Es decir, Vodafone es una empresa que tiene un ADN muy claro, un ADN hacia sus clientes y que lo que trata básicamente es de hacer ese ADN, trasladarlo a la manera en la que tiene de relacionarse con su cliente interno, con sus empleados y no solo con ellos, sino también con sus proveedores, con sus stakeholders, etcétera, etcétera. Ese es básicamente el marketing interno de recursos humanos de Vodafone. Si uno toma los recursos humanos como parte de la estrategia de la compañía, recursos humanos tienen que influir a la hora de definir esa estrategia de la compañía. Es tremendamente raro o estaría en franca oposición con los principios básicos de una compañía que recursos humanos tirara para un sitio y la estrategia de la compañía como tal tirara por otro. El profesional de recursos humanos del futuro lo veo absolutamente imbricado en el negocio, imbricado en esa estrategia, no solamente en su ejecución, sino en su definición y todo ello implica un cambio fundamental en el rol del profesional de recursos humanos del día de mañana. Es decir, hemos pasado de ser una función meramente administrativa a ser partícipes en la consecución de los objetivos empresariales y a partir de ahí eso va a suponer una auténtica revolución, tanto en el rol de recursos humanos como en el perfil del profesional de recursos humanos del futuro. ¡Gracias!